Juan José Que se expanda con el viento mi gran emoción Que viajen mis pensamientos volando hasta Japón Juan José se fue a dar un paseo por el mar Y en su viaje de colores a quien se pudo encontrar ¿A quien se pudo encontrar? Se encontró un delfín, una ballena, un amigo camarón Un pez globo en la panza llena y Ramón el tiburón Muchos amiguitos Juan José se encontró Muchos amiguitos submarinos conoció Nos vamos de paseo por el mundo entero Somos los viajeros, vamos a pasear Juan José sembró una semilla Que enterró en la tierra con una pala amarilla La regó con agua y alegría Y esperó paciente a que llegara el día Planeta verde, planeta azul Siembro mis semillas en tu corazón Planeta verde, planeta azul Nos das flores y frutos por montón Juan José, gracias por tu risa Por tus juegos y por tus caricias Por tus palabras y tu abra cadabra Y por hacer mi vida feliz Muchas gracias por estar aquí Por verte en la mañana sonreír Gracias por tus manos, por tus pies Por enseñarme a ser niño otra vez Un pajarito le contó a Juan José Que la vida es un juego Y que cuando se comparte La alegría está en todas partes Y una estrellita le contó a Juan José Que este mundo es colorido Y es siempre más divertido Cuando jugamos unidos Oh 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 Juan José tiene un angelito Que todos los días le da su amor Sonríe cuando se le canta Al acostarse su canción Cada noche te acompañará El angelito juguetón Cada noche te acompañará El angelito juguetón Dulces sueños, dulce compañía Alegras mi vida con tu amor El angelito de todos los días Llenas de sonrisas mi corazón Muchas gracias por estar aquí Por verte en la mañana sonreír Gracias por tus manos, por tus pies Por enseñarme a ser niño otra vez Juan José, gracias por tus ojos Por tus besos y por tus antojos Por tus sentimientos y descubrimientos Y por hacer mi vida feliz Muchas gracias por estar aquí Verte en la mañana sonreír Gracias por tus manos, por tus pies Por enseñarme a ser niño otra vez Juan José, gracias por tu vida Por llenar la casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video